Hola amigas, nos volvemos a encontrar en nuestro canal con sentido que tiene como objetivo el mostrar blusas con patrones y gráficos no es un canal de tutoriales, es un canal de gráficos miren esta hermosa blusa, muy fácil de hacer porque solamente lleva el diseño de la abuela el que normalmente le decimos diseño de la abuela y el granny es este, es un granny con cuatro cadenas que se cargan en redondo después nuevamente tenemos que ir haciendo lo que nos dice el gráfico pero esta hermosa blusa en naranja que tendría que ser usada en un hilo delgado que es un granny fácil de hacer, de mucha cadena sobre todo las uniones están bellamente diseñadas y que nos da la idea como si la hubiéramos hecho de una sola pieza entonces aquí viene, les subrayé lo que es el granny porque a mi lo busqué y solamente me aparecía un gran boceto y aquí si ustedes miran como se va uniendo aquí está el granny gigante que es ya todo pegado e incluso viene como van a ir uniendo los granny gracias compartan denle manita para arriba y seguiremos compartiéndoles estos bellos diseños de blusas miren, esta que es muy parecida a una que ha sido elaborada en múltiples ocasiones que se le ha dicho la blusa de Selena este es el granny que se va a ir trabajando pero va alternado con otro granny que es el que tenemos aquí en blanco se ve precioso pero se puede ver el blusón bien en cualquier otro y aquí les dejo como se trabaja los abanicos al final de la blusa suscríbase a nuestro canal y recuerde no es de tutoriales miren esta blusa que hermosa es es cuadrados y que hacen las uniones ese formato aquí está el gráfico es un solo gráfico y las uniones van haciéndose uno a uno y queda completamente pegada no se ve como si estuviese formada de... se ve formada en una sola pieza nuevamente los invitamos a compartir nuestro video a suscribirse y a darle manita para arriba aquí está otra blusa miren este es un blusón actualmente en otoño usamos muchos blusones y aquí está otro blusón bellísimo me encanta me encanta que en el oriente se teja tanto aquí está el patrón aquí viene también la parte de arriba de nuestra blusa y viene también el gráfico del tejido que va tanto para la manga como para la parte de abajo esta es la última parte de la manga lleva dos partes la que es superior y la que viene al final que es el mismo diseño de todo el blusón muchas gracias por llegar hasta aquí les agradecemos y nos vemos para la próxima chau 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 chau